No me digas más, que te has de marchar, salvo que te guste rodar y rodar Si no eres feliz, no es mi culpa no, todo te lo he dado, que más quieres pedir Si es tu decisión, la respetaré, vete cuando quieras, sin mirar atrás Porque un hombre herido, llora como un niño Si pierde el cariño, de la mujer, de tanto amor Vete comprendiendo, que sales perdiendo, porque a tus caprichos, nadie aguantará Si es tu decisión, la respetaré, vete cuando quieras, sin mirar atrás Porque un hombre herido, llora como un niño Si pierde el cariño, de la mujer, de tanto amor Vete comprendiendo, que sales perdiendo Porque a tus caprichos, nadie aguantará Si es tu decisión, la respetaré, vete cuando quieras, sin mirar atrás Porque a tus caprichos, nadie aguantará, sin mirar atrás Porque un hombre herido, llora como un niño Si pierde el cariño, de la mujer, de tanto amor